Oye niña, ¿me empresta tu osito de peluche? No, oh... Pues es todo que ni quería, porque yo tengo un oso de peluche más mejor que el tuyo, ¡eh! No importa. No importa. Hola, yo soy Pati. ¿Por mí? Que me llamo Pati. Yo soy el Chavo. Pero, ¿cómo te llamas? Yo me llamo... ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Chopinito! ¡Ese es el chavo! ¿Qué te parece si juegamos ahorita un buen... Y esta niña... ¡Yo la vi primero! Mira, Pati. Te regalo mi pelota. Gracias Yo te he llegado a la mía Gracias Lo que haces es una cachita de chavacana Ojo así Qué guitillita Ojo así te voy a descalabrar todos los cachetes de margarna ¿A quién le vas a descalabrar? ¡Aquí sí, chavo! ¡Párate! Pues muchas, muchas gracias Para decir, mire, ya sabe que estoy a sus órdenes Para lo que guste y más Niña, lávate las manos que vamos a comer Después bajas a jugar ¡Sí, tía! ¡No vamos a ver! ¡No vamos! ¡No vamos a ver! ¡Gracias!